Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Estamos en las horas de luna llena de Scorpio. Scorpio es el octavo signo de Zodíaco. El número ocho es un número muy significante. Representa a Saturno. Representa a Cristo. Representa el cambio. Representa la muerte. Y también representa las iniciaciones. Los secretos de Scorpio son muchísimos como para ser descritos. Toda la actividad subjetiva. La actividad de los templos, Gruta. Los ashrams y sus actividades. Están todos presididos por la energía de Scorpio. Scorpio nos da el mensaje de que lo aparente no es real. Porque lo real o lo original está velado por capas de ilusión. Por eso Scorpio proporciona ilusiones y proporciona también iniciaciones. Scorpio es el más profundo de los signos del Zodíaco. Sus secretos son incalculables. Un día, el discípulo tiene que entrar en las energías de Scorpio. Algún día. Algún día. Algún día. Algún día tiene que entrar y salir de Scorpio. Y salir gloriosamente. Para que así pueda brillar para siempre. Scorpio no es solamente el octavo signo Zodíaco. Pero también es el quinto signo Zodíaco en la rueda invertida. Si el discípulo tiene una actitud sincera y verdadera. La octava casa, según miramos al Zodíaco, la rueda del Zodíaco así normal, ofrece muerte a la personalidad. Y la quinta casa, en el orden inverso de esa misma rueda, ofrece el nacimiento, la casa del nacimiento. Por eso, Scorpio es un signo que puede producir la iniciación. La muerte de la personalidad. Y el nacimiento de la divinidad. Este es el principal mensaje de Scorpio. En este aspecto, Scorpio está muy bien relacionado con Leo. Leo es el quinto signo Zodíaco. Y también Scorpio es el quinto signo Zodíaco, pero en la rueda invertida. Así también pues, Leo es el octavo signo si invertimos la rueda zodiacal. Scorpio es el octavo signo Zodíaco mirando a la rueda de la manera normal. Por eso, si observamos a Leo y a Scorpio, si observamos, Leo y Scorpio constituyen la cara y la cruz de la misma verdad. Por eso, Leo y Scorpio pueden proporcionarnos un entendimiento completo de la verdad. Muchas veces, Leo y Scorpio son dos signos a través de los cuales se realiza el trabajo en el sendero del discipulado a cargo de o por obra de los maestros y de los discípulos. Scorpio exige interiorización. Si un Scorpio no se interioriza, puede ocurrirle la muerte de la consciencia. Puede ocurrirle la muerte de la consciencia. Eso significa que Scorpio puede convertir en un criminal. Lo mismo ocurre en la quinta casa. Leo. que uno se puede convertir en un ser individual que se autoengrandece. A no ser que Leo se dedique al servicio, corre el peligro de convertirse en un ser individual que se autoengrandece. Porque Leo representa la individualización. El desafío de Leo, o para Leo, el desafío para Leo es su propia personalidad. El desafío para Scorpio es interiorizarse. si Scorpio se interioriza y prosigue y sigue adelante, el señor de Scorpio, Marte, ayuda en las iniciaciones. lo mismo ocurre con el señor de Leo, que es el sol, el planeta sol. Sobrevive a las iniciaciones mediante el servicio. todo signo tiene su bienaventuranza y también el desafío correspondiente. Estas son pues las correspondencias entre Leo y Scorpio. ambos tienen los aspectos de la quinta y de la octava casa en ellos. Por eso nos ofrecen la muerte de algo para el nacimiento de algo. y de ahí que ambos nos ayuden que ambos le ayuden al discípulo en su sendero de progreso. El interminado trabajo de Leo es continuado y completado por Scorpio porque ambos están conectados por estos aspectos de la quinta y de la octava casas. Así se provee una continuidad de Leo a Scorpio y de Scorpio a Leo. Un equipo de Leo y Scorpio proporcionan el aspecto completo de una actividad porque el uno es la cara del otro o la cruz del otro. Ahora bien, volviendo a Scorpio al número 5 diremos que el número 5 es el número de Mercurio. Scorpio tiene también el número 8 representado por Saturno. El trabajo comienza con Saturno. que requiere una rigurosa autorregulación que le permitirá a uno introducirse dentro de sí mismo en la gruta del león que es Leo. El Scorpio tiene que vivir en la cueva o gruta interior de Leo. Y Leo tiene que aprender a no vivir en el engrandecimiento personal sino a ser secreto, a servir, a ser servicial y hacer las cosas en secreto. El entero proceso del discipulado en sus estadios más avanzados está presidido también por Scorpio. porque en el discipulado está o se da lo que se llama la incubación la retirada hacia adentro de uno mismo para la autotransformación del mismo modo que una oruga o un gusano se retira, se repliega con la incubación antes de volver a salir otra vez como mariposa. Pero esta incubación no es una incubación impuesta. uno ha de sentir esa necesidad por uno mismo la necesidad de la incubación por uno mismo y saber que uno se retira para estar más en el Antakarana Sarida que para estar activamente ocupado en todo momento en el Bajir Karana Sarida o en el exterior. Bajir Karana Sarida es la mente, los sentidos, los cinco miembros exteriores, externos. Esos son Bajir Karanas en el sentido de que nos ayudan a exteriorizarnos. Los antakaranas o herramientas internas nos ayudan a interiorizarnos. De modo que lo que uno necesita es interiorizarse. por eso el discipulado exige las cualidades de escorpio en las que uno aprende a interiorizarse y sentir la luz interior contemplar en esa luz y poquito a poco hacer posibles hacer posibles que tengan lugar las transformaciones que uno invoca de la luz que uno invoca en sí mismo. El discípulo mediante esas profundas contemplaciones internas se transforma en sí mismo y se convierte en Maestro. Este periodo es el periodo de exilio en todas las historias de las vidas de los iniciados. Jesús desapareció cuando tenía doce años. Dieciocho años de incubación dieron como resultado la transformación y cuando regresó, regresó como Cristo como Cristo y apareció en las orillas del río Jordán a los treinta años. así así hizo el trabajo. Moisés desapareció de Egipto y luego experimentó la divinidad y volvió a reaparecer en Egipto como salvador de los esclavos. y similarmente encontramos historias en el Mahabharata en el que Yudhisthira en la cumbre de su éxito objetivo quedó desvestido de todos los metales con un solo acontecimiento lo perdió todo y tuvo que exiliarse durante doce años más un año. cuando regresó regresó ya como rey iniciado pero antes del exilio era un simple rey de modo que el rey volvió como rey iniciado Moisés y Jesús volvieron como salvadores. de una manera similar encontramos la historia de Sri Rama en el Itiasa Ramana en el que vemos como Rama se fue al exilio durante catorce años se transformó a sí mismo en ese proceso para llegar a realizar un acto de voluntad mundial y ser coronado como rey iniciado en la vida de Sri Krishna también hubo un periodo de doce años durante el cual se dice que Sri Krishna se retiró a un lugar remoto y contempló en Sri Krishna el señor de la voluntad cósmica de modo que en las historias de la vida de grandes iniciados de los grandes iniciados encontramos este tipo de retirada para reaparecer todos los años durante el mes de Scorpio el Dios anual nos ofrece esta oportunidad de retirarnos adentro de nosotros mismos esto hemos de tomárnoslo bien y utilizarlo bien el mes de Scorpio es el mes de la interiorización en muchos sistemas teológicos Scorpio es reconocido como el mes que proporciona las energías absolutas las energías del octavo plano cuando el hombre se retira por completo de la objetividad encuentra en India en India encontramos gente que ayuna durante el mes de Scorpio y que contempla en la voluntad cósmica viven con un mínimo de alimento y bebida y agua comen solamente una vez al día se despiertan muy temprano se dan un baño de agua normal, corriente no agua caliente sino de agua corriente que es más bien fría para las condiciones atmosféricas de India noviembre y diciembre en India suele hacer frío y sigue contemplando en la voluntad cósmica para poder desarrollar la necesaria voluntad para poder desarrollar la necesaria voluntad el planeta Marte es el que preside sobre este mes Scorpio está gobernado por Marte Marte en Scorpio y Marte en Aries son dos situaciones diferentes Marte en Aries es el líder el líder oficial pero Marte en Scorpio es un líder no oficial es decir que no es conocido en el mundo como líder pero es líder es como un rey que estuviera en la jungla que gobierna desde la jungla este poder marcial de Scorpio le permite a uno interiorizarse y reestructurarlo todo desde adentro esta reestructuración se nos ofrece durante el mes de Scorpio para que muramos para que muramos con respecto a algo y nazcamos con respecto a otra cosa ciertas actividades tienen que nacer para que otras actividades nazcan de ese modo Scorpio nos proporciona el regalo mediante la ofrenda mediante el sacrificio mediante el sacrificio de uno mismo uno mismo vuelve a resurgir en la gloria de lo divino para nosotros para nosotros personas que estamos siguiendo el sendero del discipulado Scorpio exige la retirada al propio ser de uno mismo retirada de la objetividad hacia la subjetividad toda la transacción objetiva es considerada como horizontal y la actividad subjetiva es considerada como transacción vertical de modo que lo horizontal tiene que encontrarse con lo vertical en la psicología espiritual hay una meditación en la que se dice lo horizontal se encuentra con lo vertical pero no al contrario lo vertical no se encuentra con lo horizontal si una persona está ocupada en la actividad horizontal si una persona está ocupada en la actividad horizontal con lo que quiero decir cuando está ocupada de lleno en la actividad del mundo objetivo pierde el contacto vertical por eso para la gente mundana la conciencia subjetiva sigue siendo una cosa inactiva es decir que la conciencia no está muy activa que digamos de modo que Scorpio nos da el mensaje de volvamos de regresar regresemos para encontrarnos con lo vertical la horizontal se encuentra con lo vertical es el mensaje de Scorpio es el mensaje de Scorpio y así luego a través de lo vertical movemos hacia arriba mediante las contemplaciones internas necesitamos movernos hacia arriba la contemplación en el antakaranasalira permite el movimiento ascendente en el que encontramos la serpiente de doble lengua que se convierte en un águila de dos alas las serpientes que se transforman en águilas es como gusanos que se transforman en mariposas las lenguas de Scorpio son las alas del águila hay una meditación que dice así las lenguas del Scorpio son las alas del águila la serpiente se convierte en una serpiente alada y todas estas transformaciones son posibles dentro del ser dentro del templo por eso para todo el trabajo masónico trabajo secreto para todo el trabajo secreto el año comienza y se cierra en Scorpio en Scorpio el año ritualístico comienza en la semana en que termina Scorpio y comienza Sagitario y el año concluye en Scorpio el comienzo así como la conclusión del año ritualístico se da en Scorpio la actividad masónica es una actividad ritualística la actividad masónica es una actividad ritualística y es ese ritmo el que produce el orden y causa la magia por eso el año referente a la actividad del séptimo rayo la actividad del séptimo rayo comienza y termina en Scorpio los templos secretos funcionan teniendo esto como base se cierran se cierran después de las horas de luna llena de Scorpio y se vuelven a reabrir se vuelven a abrir cuando Scorpio deja paso a Sagitario así se realiza o lleva a cabo todo el trabajo nosotros también podemos entrar en un nuevo ciclo de actividad de actividad interna con ayuda de Scorpio siempre y cuando estemos dispuestos a interiorizarnos a entrar hacia adentro en el Bhagavad Gita el segundo grupo de seis capítulos están relacionados con el entendimiento subjetivo el primer grupo de seis capítulos está relacionado con cómo hacer la acción correcta con respecto al mundo lo que nos permitirá después contemplar el sexto capítulo del Bhagavad Gita habla de la contemplación pero esa contemplación es posible si se contemplan o ponen en práctica las reglas de los capítulos anteriores entonces el segundo grupo de seis capítulos tienen que ver con las experiencias subjetivas y el tercer grupo de seis capítulos se relaciona con la actividad de la persona cósmica así el Bhagavad Gita está dividido en tres partes diferentes con tres funciones diferentes o tres actividades diferentes con tres propósitos diferentes y en el yoga de Patanjali el cuarto estadio del yoga tiene que ver con la interiorización requiere que apliquemos la mente a la respiración y entremos adentro de nuestro ser con ayuda de la inspiración de la inhalación e intentemos ver si podemos quedarnos allí interiorizados cuando somos capaces de quedarnos interiorizados en la gruta del Leo ello nos permite encontrarnos con lo vertical estando en esa gruta por eso el Pranayama es el portal de entrada a los templos de iniciación y la actividad dentro del templo tiene que ver con Pratyahara, el quinto estadio del yoga en el que el hombre experimenta viajes internos, viajes internos, interiores subjetivos, experimentando templos subjetivos experimentando la asociación con seres de luz toda esa actividad está ocupada entre el centro del corazón y el centro de ajna una vez llega uno al ajna es el estado de dharana que es el sexto estadio del yoga que está relacionado también con el sexto centro pero el cuarto y quinto pasos tienen que ver con la interiorización lo cual exige o requiere de la contemplación interior durante muchas horas tenemos que encontrar el tiempo adecuado para encontrar o tener una duración más larga para contemplar la periodicidad o duración de la contemplación está guiada por el número 24 la contemplación puede durar 24 minutos o 48 minutos o 72 minutos o 96 minutos o 120 minutos o 144 minutos y así sucesivamente pero siempre en múltiplos de 24 minutos porque el 24 es el número clave para la contemplación el 24 es el número clave para el pranayama de modo que uno tiene que encontrar tiempo para ello sin perder el equilibrio relativo al mundo objetivo uno no puede sacrificar la actividad objetiva en aras de la actividad subjetiva pero la actividad exterior objetiva tiene que y no organizarse bien para que no nos dejemos ningún deber sin cumplir y demos plenitud o compleción primero a los deberes y no extendamos nuestra actividad subjetiva más allá de los deberes dejando de lado los deberes encontremos así tiempo para interiorizarnos e intentemos interiorizarnos tantas veces como nos sea posible e intentemos quedarnos tanto tiempo como podamos en ese estado interiorizado el Katha Upanishad nos recomienda una contemplación tres veces con un mínimo de 24 minutos cada vez a medida que vamos siendo capaces de sobrellevar este ritmo de contemplación por esto que todo es posible cuando uno se adapta al ritmo por esto que todo es posible cuando uno se adapta al ritmo si cuando uno adopta un ritmo si no hay ritmo no podemos hacer nada el ritmo es la cualidad fundamental que nos da el séptimo raya que todo lo que hagamos en el día a día tenga un ritmo el ritmo permite la expansión del tiempo el tiempo se expande cuando adoptamos un ritmo uno puede hacer muchísimas cosas si adopta un ritmo pero cuando no hay ritmo solo se puede lograr poquita cosa el ritmo produce una expansión del tiempo y también una expansión de la conciencia para que con ayuda de esa conciencia expandida se pueda realizar el trabajo mucho más rápidamente adquiriendo la, llegando a tener la velocidad acuariana que se llama la velocidad de Dios de modo que si podemos introducir con ritmo si podemos introducir la meditación con ritmo una meditación cada vez durante 24 minutos será un esfuerzo por interiorizarnos para comenzar cada vez que deseamos interiorizarnos nos expulsamos a nosotros mismos hacia afuera porque no tenemos la costumbre de interiorizarnos sino siempre de estar exteriorizados en todo momento desde nuestra infancia solo hemos aprendido a exteriorizarnos pero no aprendimos al mismo tiempo a interiorizarnos por eso razón el trabajo de meditación resulta ser un trabajo difícil en los estadios iniciales primero es difícil encontrar tiempo porque uno está metido de lleno en la objetividad uno se justifica a sí mismo diciendo ¿dónde está el tiempo para meditar? o cada vez que viene dice bueno, ¿de dónde saco el tiempo? pues hay tiempo para todo si dejáramos de lado el tiempo para cosas tontas a conversaciones innecesarias movimientos innecesarios son cosas con las que hay que cortar y encontraremos entonces muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo el discípulo nunca puede decir no tengo tiempo o bien dicho en el discípulo olvidémonos de este concepto de no tener tiempo es una ilusión, un espejismo creer que no tenemos tiempo la verdad es que solo hay tiempo el tiempo es no podemos decir no tengo tiempo lo decimos solo porque llevamos a cabo muchísima actividad de tipo inútil así que cada uno es juez de sí mismo para ver si ha creado el suficiente tiempo y espacio para el trabajo meditativo para la interiorización durante la meditación para la interiorización durante la meditación y puesto que las corrientes siempre se mueven desde dentro hacia afuera cuando en los estados iniciales intentamos interiorizar somos expulsados hacia afuera por esas mismas corrientes que nos hemos creado durante años somos cómodos si tiene una cadena y sale todo el correr del agua por eso en los estados iniciales para interiorizarnos tenemos que conseguir servirnos de la ayuda de la respiración para interiorizarnos la respiración nos ayuda y con la ayuda de la inhalación podemos entrar dentro de nosotros mismos e intentar quedarnos allí hasta que somos expulsados de nuevo por la exhalación pero a pesar de que la exhalación nos expulse podemos quedarnos dentro interiorizarnos con la ayuda de la inhalación y agarrémonos al principio que pulsa liberándonos a nuestros mismos a través de la exhalación esto es posible solo si uno practica lo practica así la duración del tiempo que uno se queda dentro aumenta este es el primer paso o escalón de Scorpio que uno aprende a interiorizarse y que uno aprende a quedarse dentro de esto es lo que se llama esto es lo que se llama entrar en las cuevas para contemplar las escrituras hablan de buscadores de la verdad que entran en las grutas para contemplar muchos de vosotros habéis venido a Israel conmigo veniste a Israel conmigo están las cuevas de Qumran en las colinas de ambas riberas del Jordán encontramos que hay muchísimas cuevas en las que la gente solía contemplar pero podemos encontrar nuestra cueva de Qumran en nosotros mismos hace poco aquellos de vosotros que vinieron a Samos pudieron ver la cueva de Pitágoras al principio hemos de aprender a entrar en la cueva del corazón de uno en la cueva de Leo estar allí y contemplar en lo vertical visualizando que la luz llega hasta nosotros desde los círculos de arriba proveniente de la parte alta de la cueva esto es posible si podemos agarrarnos al principio que puso que también nos da el mensaje de que estando nosotros en la gruta no somos diferentes del que está en la parte alta de la cabeza porque el mensaje del principio pulsante es Soham aquel yo soy, aquel yo soy, aquel yo soy es una especie de auto hipnosis lo que el corazón siempre está diciendo como una trompeta el corazón dice en voz alta como una trompeta la verdad lo que trompetea por así decir el corazón es el sonido Soham de modo que llegamos a tener una diferente identidad de nosotros mismos de lo que nosotros nos atribuíamos antes como nuestra identidad con el fin con el fin, con fines y objetivos todos tenemos una personalidad con la que estamos, en la que estamos trabados estamos trabados o atollados en nuestro nombre estamos trabados o atollados en nuestro nombre estamos trabados o atollados en nuestro nombre en nuestro idioma, en nuestras costumbres todo eso es identidad de la personalidad todo eso es identidad de la personalidad el nombre de la personalidad es yo soy yo soy indio, soy español, soy alemán soy belga, soy astríaco todo eso es, todo eso es actividad de la personalidad el nombre es también para la personalidad y no para el alma el alma tiene un número mientras que la personalidad tiene un nombre en los ashrams a los discípulos se los identifica por un número más por el número que por el nombre el número es otra forma de nombre para reconocer la identidad de modo que nosotros no somos nuestro nombre ni nuestra forma, ni toda esa identidad que hemos ido adquiriendo en este mundo objetivo eso es todo identidad de la personalidad cuando entramos a la cueva del corazón el corazón nos da el mensaje tú eres aquel yo me da el mensaje de aquel yo soy esa es la nueva identidad y cuanto más desciende a nosotros esa identidad la otra identidad desaparece y la misma situación la gente que se va a hacer aquí el corazón los discípulos a la gente la gente no está